Me ha inspirado Sally Wright, que fue una de las primeras mujeres norteamericanas que fue al espacio y la verdad es que creo que tiene un perfume muy interesante. Margarita Salas. Me parece que tuvo una carrera bastante productiva y que estuvo prácticamente hasta el final dando todo paciencia. María María Cuniz, porque al final consiguió dos premios Nobel en dos campos totalmente distintos. He tenido un referente femenino en la ciencia. Solo recientemente, gracias al movimiento feminista, se ha empezado a hablar más de personas como por ejemplo Margarita Salas, Rosalie Flanklin. Son gente que hoy día, si me sirven como referente, en la actualidad mis referencias son mis compañeras. Lo mejor de la ciencia es la capacidad de evolución que tiene. Es que es una forma de obtener conocimiento y de que además se mejora la vida de la gente. Lo mejor de la ciencia es conocer cosas. Yo desde muy pequeña he sido una persona muy curiosa y siempre me ha encantado saber el porqué de las cosas y la ciencia se dedica a eso. Es la capacidad que tiene la ciencia de innovar, de mejorar para ayudar a los problemas que tiene la sociedad. Es desafiante porque te exige una disponibilidad temporal y espacial en términos de movilidad. Tienes que buscar tu laboratorio, tienes que moverte a diferentes países. Es muy exigente. Una carrera profesional con una palabra sería algo. Hay que ser muy persistente y a veces te consiguen pequeños resultados que parecen invisibles. Pero es verdad que también es arduamente gratificante. Resiliencia, ya que he tenido que recorrer un largo camino hasta llegar hasta aquí. El esfuerzo ha sido bastante grande. La carrera merece la pena. Aunque es muy difícil, no olvides disfrutar del camino. Que no se arrepienta de nada. Que todo lo que le está pasando y le ha pasado le ha servido para aprender y va a seguir aprendiendo, mejorando y hacernos un esfuerzo. O sea, que adelante. Merece la pena seguir estudiando una carrera de ciencias y esforzarte por alcanzar una meta. Oye, es que es posible poder compaginar tanto tu carrera como tus hobbies si tienes un poco de esfuerzo y constancia. Nada, que hay un montón de posibilidades. Que tenemos un montón de opciones hoy en día para elegir lo que queramos ser. Y nada, con mucho ánimo y a por ahí. Que sean conscientes de que lo van a tener un poquito más difícil, pero que ya se estén dando ese camino para mejorar. Y que sobre todo trabajen mucho. Y que trabajen en desarrollar un criterio propio para ir siempre un paso por delante. Es totalmente posible que simplemente tienes que poner tus ganas a comprometerte contigo misma y esforzarte. Y poquito a poco, mateándote pequeños pasos, puedes llegar a alcanzar un perfecto con más. Que la ciencia fuera más colaborativa, que fuera más equitativa y que se le diera más valor a nivel social. En los puestos de mayor responsabilidad, como son puestos de catedrático en el ámbito académico, puestos más seniors en el ámbito privado estuviesen ocupados también por mujeres. Más mujeres, equipos más mixtos, para que haya esa complementación de mujer y hombre. Y creo que eso puede hacer crecer a las empresas tanto científicas como civiles y tecnológicas. Pues me gustaría ver a más mujeres en el sector. Creo que necesitamos más manos femeninas y creo que tenemos mucho que comportar.